Véngase al menudo Estamos en el cuartito feo señores Hay gente que ya está esperando el menudo No mames, es a las 3 de la mañana Hijos de su puta madre Es hasta las 3 wey Hasta las 3 de la mañana No mames, hijos de su puta 3 de la mañana el menudo Ya se la sabe toda la banda que quiera venirse al cuartito feo A las 3 de la mañana 3 de la mañana, no mames, 3 de la mañana Ya estamos aquí en los últimos ajustes Cuartito feo 3 de la mañana, 3 de la mañana Cuartito feo Ahí está Liz Hay para los que quieran venirse ya desde las 3 de la mañana Hasta que se acabe Aquí en el cuartito feo los van a atender Como se merecen Aquí en el cuartito feo Compartan el video señores Hoy en esta nochecita Aquí desde el famosísimo Y único Cuartito donde no dormimos No dormimos aquí en el cuartito feo Para que se vengan al menudo señores Ahorita a las 3 de la mañana Ya Ya está listo Ahorita a las 3 de la mañana Cuartito feo Cuartito feo Saludos para toda la banda que se conecta Gracias por ahí a toda la banda que nos acompañó En la zurda Éxito total en la zurda Regresamos dentro de 15 días Allá en Valentín Amador En la zurda Regresamos dentro de 15 días señores Vamos por ahí también a elaborar En lo que es La Diva Estén pendientes por ahí de las próximas fechas 18 de noviembre Nos vamos al Auri Azul La última tocada por ahí en el Auri Azul La última tocada por ahí por parte de Sonido Royal En el bar Auri Azul Este 18 de noviembre Celebrando el aniversario de Producciones KR Con las inmortales de Chino Royal Una crema innata señores 18 de noviembre Bar Auri Azul 18 de noviembre La última tocada por ahí en el bar Auri Azul De Sonido Royal De ahí nos vamos señores A la zurda Nos vamos a la Diva Nos vamos por ahí A varios lugares de San Luis Potosí Para que nos acompañes La presencia de Sonido Royal El Rey del Arrabal Ya está por aquí A las 3 de la mañana señores Listo el menudo Para que se vengan al Cuartito Feo Saludos mi Chino David Goga Freddy de la PRL Pinche Pollo Vete al Chorizo Raúl Contreras Mira güey Dice Vete al Chorizo Pinche Pollo O sea tú Que vayas y chingues a tu madre Saludos mi Chino El Chuy Jesús Rodríguez Robert Stone Dice para Vila Herrera Manuel Acosta Saludos mi Chino Hasta Chole Chiquis Chiquilladas de Guanos Bueno toda la banda Que está conectada Compartan el video señores Denle like Aquí los esperamos El famosísimo y único Cuartito Feo Producciones KR Que celebra el 18 Su aniversario La última tocada Por ahí en el bar Aure Azul Nos acompañamos señores Ahí está el pinche El 40 140 Ahí está Ahí está el Nakos Bueno señores Ahí comparten el video 3 de la mañana Listo el menudo Con la tía Liz Aquí los atienden En el Cuartito Feo Este sonido Royal Ahí va